¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom of Amalur, de Reconing o de Re-Reconing o Re-Reconing sin el de delante, porque creo que es como se describe correctamente. En cualquier caso, nos encontramos en las llanuras de Eracel, segunda gran zona de las cinco que tiene el juego en su campaña principal, luego hay dos expansiones y concretamente estamos en el campamento lunar, el segundo de los campamentos de la facción de los ladrones o de la facción de Astucia. ¿Qué estuvimos haciendo en el vídeo anterior? Estuvimos terminando varias misiones que teníamos en Razir, la gran capital, la gran ciudad que había en estas llanuras de Eracel, tenemos casi todo el continente o esta gran zona abierta, solamente nos falta un lugar más y avanzar en algunas misiones tanto de facción como de historia principal y de áreas más chiquititas solamente nos queda una. Bastante grande pero solo una. En cualquier caso, quizás el punto más destacado fue que nos marchamos del continente y nos fuimos a un punto que ni siquiera aparece en el mapa, que era la isla de Eamon. Esto tenía que ver con la questline, con la línea de misiones que tienen los guerreros jurados. Estábamos buscando a este mago que se había llevado los objetos estos malditos, etc. Llegamos a una isla, fuimos a la fortaleza, la estuvimos recorriendo, nos encontramos con uno de sus lugartenientes, varios magos, estuvimos viendo un poquito, sobre todo haciendo mucha historia de cómo fue el pasado de los guerreros jurados, que es muy diferente al que era ahora. Pero se ha marchado, este señor se ha marchado, ha ido a otro lugar y nosotros mientras tanto tenemos que intentar sacar un martillo legendario, ya que lo que quiere el mago es invocar una especie de Lord Niscar, un señor Niscar muy poderoso. Y según las crónicas de los guerreros jurados había un mazo o un martillo gigante que lo destrozaba. Bueno, pues seguramente tendremos que utilizarlo y tendremos que recrear esa historia de hace tantos cientos de años, ya que donde fracasó el mago de la antigüedad, pues ahora este nuevo mago quiere completarlo. Tenemos un montón de misiones para poder hacer por estas zonas, así que vamos a empezar por punta. De acuerdo, hay alguna cosilla más que me gustaría comentaros luego, cuando estemos más tranquilos. Así que lo primero de todo, vamos a ver misiones, bueno, lo de las piedras del viento, ya sabemos cómo va, luego Obtien, los dientes de Narok en el muerto, de misiones principales nada. Vamos por la de facción, así que lo primero de todo es ir a por la facción de los, a ver, sí, ir a por la facción de los ladrones. La de los guerreros jurados tenemos que irnos al desierto, es decir, tenemos que cambiar de zona y para la nube inquieta tenemos que ir a la región que no hemos visitado todavía de las llanuras de Eracel. Así que solamente nos queda algo prestado y básicamente lo que nos queda que hacer aquí es decir que ya hemos conseguido robar los tres objetos que la hierofante nos había pedido que robáramos. ¿Por qué? Porque somos unos ladrones de cojones. Bueno, en realidad hemos robado dos, el otro nos lo entregaron porque hicimos un poquito aquí de casamenteros y funcionó. Así que aquí tenemos al as de copas, ah no, al as de copas no, al rey de copas. La alianza de Irión, hábito de las doncellas, el sello, el cáliz, has robado los objetos y recuperado el corazón de mi doncella. Toma este anillo para salvar mi matrimonio, por salvar mi matrimonio. Ahora mis votos están en el corazón. Con esto estás un paso más cerca de ser un ladrón maestro, que la hierofante cuide de ti a cada paso que des. Dicho esto, hay otro trabajo disponible. ¿Te gustaría aceptarlo? ¿Cuál es el trabajo? Te pidieron específicamente que lo hicieras junto a un viajero de campamento lunar llamado Fasmer Hum. Sí, la hierofante se mostró inflexible acerca de ti y de Fasmer, pero Fasmer no es fiel. ¿Por qué apoyaríamos a un blasfemo? ¿Qué hago ahora? Ve a rezar ante la hierofante, allí encontrarás la próxima misión. ¿Quién le pasa a este tío? ¿Quién es este Fasmer? Vino hace poco a nuestro espectáculo y su falta de respeto es digna de desprecio. La hierofante le dio una oportunidad. Espero que vea que se equivoca. Bueno, pues hablemos con la hierofante. Y este es Fasmer. Así que vamos a recibir, supongo, la misma. Misión. ¿Has venido? Bien, ahora que estás listo para continuar, sé qué hay que hacer. Fasmer Hum y tú tenéis que robar el amuleto de Rizem. Por una vez, el infiel se ha mostrado solícito y está dispuesto a demostrar su valía, así que te ayudará en esta misión. Pues háblame sobre el amuleto. El amuleto es el objeto que quiero que robes. No necesitas más información. ¿Hay algo más que debas saber? Rizem es un laberinto de curiosa factura. Recorrerá sus entrañas junto a otro viajero. Fasmer Hum. Fasmer no se toma en serio su fe por la hierofante. Sombra. Durante este trabajo aprenderá lo necesario que es el respeto. O sea, este es el que se va a venir con nosotros. Te has enterado, ¿no? La hierofante nos manda a Rizem. Siempre he considerado a la hierofante una mala bestia. Les dice a los ladrones qué deben robar y a la gente libre a quién deben adorar. Menuda líder. Mira aquí para alejarme de las órdenes, pero parece que los viajeros obedecéis como todo el mundo. ¿Por qué odias a la hierofante? Abandoné una vida lujosa para convertirme en uno de los viajeros legendarios como Tom el Trompo o incluso Marín e Irión en los viejos tiempos. Dejé la ley, las normas y el boato al incorporarme, solo para haberme controlado por una vidente, más que vidente, supervisora. Vamos a Rizem. Vale, aquí estoy, parloteando como un maldito borracho. O como la hierofante, tú eliges. Entra en Rizem por la puerta principal. Yo iré por otro camino. Nos vemos dentro. Cuéntame algo de Rizem. El lugar es fantasmal, húmedo y extraño. Todo tigüí líquido arrasado por la guerra, pero ahora la torre está llena de desertores. Háblame del amuleto. Ya me he enterado. ¿Y tú? Parece que empiezan a reconocernos si la hierofante nos pide que lo robemos. No me avergüenza decir que me di cuenta de que nuestra guía no es más que una estúpida, aunque quizá esta vez me hagan justicia. Vale, tenemos que ir... Rizem, si no estoy confundido, era una mazmorra que estaba justo al lado de Razir. No confundir el nombre de uno con el otro. No... No quiero nada. No, gracias. Señora, disculpe. Así que... Una mazmorra que, por supuesto, no habíamos visitado en su momento, etcétera, etcétera. Que creo que no estaba muy lejos de aquí. Así que... Tenemos que ir con este señor, pero no vamos a ir juntos. Él va a ir por un lado y nosotros por el otro. Y este tío, además, parece que no comulga con... Con los mandamientos de la hierofante. Dice que, bueno, para él ser un ladrón, pues estar fuera de las normas y todo eso, pues, hombre, lo que podríamos imaginar. Pero, bueno, aquí está claro que no hay ningún... Que no hay ningún código. O sea, que podríamos pensar que no hay ningún código, pero en realidad sí que lo hay, ¿no? Y lo que menos le gusta es eso de que la hierofante nos tiene que decir qué robamos, a quién robamos, cómo lo robamos y todo eso. Sí, sí, es por aquí. Hace ya varios días os comenté que una de las cosas que suelo hacer y que no he hecho para este juego, error mío, no hay duda de eso, era mirar normalmente si hay mods o no hay mods. Y lo he estado justo antes de empezar a grabar, le he estado echando un vistazo a esto. Y me ha llamado la atención mucho de que hay muy poquitos del Red Reconning, que también es verdad que tiene bastante poco tiempo, hay bastante pocos mods. Y uno de los mods que tiene es el de equilibrar a los personajes, el nivel de los enemigos con el del personaje. Es decir, siempre te encuentras enemigos de tu nivel. Parece ser que eso no es algo muy habitual, no era... O sea, en el juego original, en el Reconning sí estaba, pero en el Red Reconning no estaba. Lo que pasa es que yo estoy grabando esto en abril y la fecha del mod es de noviembre. En el cual, pues es nada, metes un archivito, lo cambias y automáticamente, en cuanto cargas la partida o inicias una partida nueva, los enemigos salen todos de tu nivel. Parece ser que en los primeros parches del juego esto no estaba implementado, pero ahora parece que sí. Ahora ya, si os fijáis, nos dos tenemos muchísimo nivel porque hemos hecho todos los niveles y todas las cosas que se podían hacer. En ningún momento nos hemos enfrentado a un personaje que tuviera color gris. O sea, si volvemos a las zonas antiguas, sí que nos encontramos enemigos de menos nivel. Aunque no veamos el nivel, sí se ve de color gris. Si nos encontramos con enemigos mucho más duros que nosotros, nos lo encontraríamos de nivel amarillo, de nivel rojo, el nombre, ¿vale? Como indicándonos de que son mucho más duros. Y luego están los morados, que son los que son de historia. Bueno, pues aquí nos estamos encontrando con un... Aquí no nos estamos encontrando con que entramos en una zona, el nivel está capado, por así decirlo. Es decir, aquí en esta zona están de nivel 15 a nivel 20. Si llegas con nivel 21, pues los enemigos te van a salir en gris. Pues no es correcto. Así que parece que no necesitábamos ese mod después de todo. Lo has conseguido. Recuerda que no solo te juegas tu reputación. Espero que estés listo. Vale. Parece que en mi lado hay una palanca que abre algo de tu lado. Vale, tenemos que ir... Él está por otro lado, por un lugar diferente al que nosotros hemos accedido. Y se supone... Buah, esta pared es falsa. Esta puerta se abre con métodos poco comunes. No van en las llaves ni en las ganzúas. Vale. El tío nos tiene que ir abriendo la pared. Vamos, que tenemos que colaborar. Vamos, que tenemos que ir abriendo la pared. Vamos, que tenemos que ir abriendo la pared. Vale, parece que no hay mucha cantidad de cofres. Ni nada por el estilo. Parece que aquí... Vamos más a... No sé, es más una misión de historia que otra cosa, ¿no? Que no es un plan... Aquí vamos a hacer un montón de loot y todo esto. Vale, podríamos continuar por aquí. Pero creo que esta puerta era la que estaba cerrada. Así que tendremos que volver a hablar con este tío. Quizás hacer algo por aquí. Vale. Hola, jefe. Veo que te ha ido bien y es hora de que me devuelvas el favor. El camino está bloqueado. ¿Ves una palanca en tu lado? ¿Veis una palanca en tu lado? No, no la veo. Vale. Debe de ser lo que me está marcando. Es esta de aquí. Vale. Lo que ha hecho ha sido abrir... Mira, fijaos como va... ¿Veis el triangulito blanco? Se está moviendo en paralelo a nosotros. Y aquí nos unimos. No, no nos unimos. Aquí me ha abierto una puerta. Usted, ¿cómo está esto de trampas tú? O si nos acordamos y vendemos los brazaletes que valen una pasta. Hay un problema. No sé cómo continuar. No veo nada que nos pudiera ayudar. Creo que te vuelve a tocar. ¿Hay algo en tu lado? Sí. Un montón de trampas. Y ya veremos qué más. Otra palanca. ¿Qué ha sido eso? Oh, caramba. Vale. Y están saliendo enemigos en su dirección. Que me imagino que su dirección y la mía pronto se unirán. No. Damos cuenta de que nosotros aquí no podemos acceder a esta parte de aquí. Y a esta parte de aquí tampoco. Así que lo siguiente es ir a esta sala grande. Ah, bueno. Si os lo estabais preguntando qué otros mods habían. Había. Bueno. Lo ponían como mod. Pero no. La verdad es que yo no lo contaría como tal. Había una especie de documento en el cual te contaban dónde está cada uno de los instructores. Los que nos pueden enseñar alguna habilidad. Y de qué nivel es la habilidad que nos pueden enseñar. Y dónde están todos los libros para mejorar. También hay libros donde podemos mejorar las habilidades. Pues eso también lo contaban. Y como mods en sí mismos que cambian la jugabilidad. Nada. Luego había otro en el cual. Digamos que era como una especie. Le llamaban modo espejo. Y digo. Bueno. Pues eso será que cambian el mapa. No. No. No cambian el mapa. No. Ahí. Lo que hacen es. El modo espejo. Ah. Mira. Una de las reliquias. Es verdad. Esa era otra de las misiones que teníamos que hacer. Buscar por las mazmorras de la zona. Y encontrar reliquias. No. No es por aquí. El modo espejo es que. Cuando nosotros conseguimos la casa en Canerog. Tenemos un espejo. Y en el espejo podemos cambiar la apariencia de nuestro personaje. Con este mod. Si lo he entendido bien. Lo he echado simplemente un vistazo. Tampoco. Que ya es que me he vuelto loco. Parece ser que. Cada. Porque nosotros tenemos como. No sé. Seis peinados. ¿Vale? No me acuerdo. Poneis que hay seis peinados. Para chicos. Seis peinados para chica. Vale. Pues a lo mejor. En los NPCs. En los jugadores que hay. O sea. En los personajes que hay por todo el juego. A lo mejor hay. Veinte peinados. ¿De acuerdo? Pues. Lo que hace este mod. Es. Cada vez que nosotros. Nos encontremos con un NPC. Que tiene un peinado. Nuevo. O diferente a los que nosotros tenemos. Automáticamente. En el espejo. Nosotros podemos cambiarlo. Podemos tener. La apariencia de cualquiera de los NPCs. O por lo menos. Ese corte de pelo. O esa nariz. O esos ojos. O ese tatuaje. Cualquiera de las cosas. Que pueden afectar a la creación del personaje. Y luego hay otro mod. Que hace lo mismo. O algo muy similar. Con la ropa. Es decir. Nosotros tenemos los equipamientos que tenemos. Y si nos encontramos a un ser con una armadura diferente. Con un diseño de armadura diferente. Luego ya que sea mejor o peor. Ya depende de la rareza del objeto. Pues si nos encontramos una armadura. Podemos ponernos esa armadura. Bueno. Aquí está el tipo. Parece que lo hemos logrado. Pese a la predicción de la hierofante. Adiós a sus jactanciosas profecías. La puerta se abre. No me ha dado imponerlo. La puerta se abre si pisamos los dos. La cosa es que si soltamos. No, pues no. Te lo vas a quedar tú, ¿no? ¿Qué? 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 No puedo moverme. Ah, pues espérate. Que no... Parece que Fazbear está bajo alguna extraña maldición. Y no responde. Pues te has quedado muñeco, chaval. Mira. Ahora... Ahora... Elijamos lo que elijamos. Nada, aquí han cambiado los enemigos. Estos son ratas. Deberíamos de ir por aquí. Que es el camino que no hemos elegido antes. Pero nos dicen que volvamos. Y dejamos al tío aquí. Y el objeto... ¿Qué? El objeto que teníamos que robar... Nada, ¿no? Buena. Vale, 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 vale. Era broma. Vale, este hace dos. Y este... Y este... Este no paraba. Eran por patrones de uno, luego de dos. Y ahora hubo un patrón que no paraba en ningún momento. Cofre. Esta era la puerta. Esta... O sea, la pared esta que era... Secreta. Y aquí tenemos Grim Onwig. Menudo espectáculo, mi querido amigo, robando este lugar sin causa ni concierto. Me ha costado localizaros a ti y a Fasmer, pero cuando oí en qué estabais metidos tenía que encontraros. ¿Dónde has estado? La hierofante me la tiene jurada. Quiere verme ahorcado por no servirle en silencio. Luego abandoné los viajeros. Mientras captara el mensaje, supongo que daba igual que muriera o no. La hierofante cometió un error. Tuve que averiguar lo que pude de la hierofante. Ya he llegado hasta aquí. Hasta ti. Pues de nada, me alegro de verte. Después de lo que hiciste por mí en defensa de On, he estado escondido un tiempo. Encanto. Y... No sé qué. Pero tuve que ocultarme. He estado investigando y he averiguado algunas cosas. Bastantes, incluso. Ya te dije que la hierofante me había tendido una trampa. Por si te quedaba alguna duda, la hierofante ha hecho lo mismo contigo y con Fasmer. ¿La hierofante me puso una trampa? Piensa, Encanto. Cierto es que Fasmer hizo reproches a la hierofante, pero tú eres un caso aparte. He hecho algunas averiguaciones. La hierofante lo ve todo y dicen que lo sabe todo, pero tú eres una excepción y eso te convierte en una amenaza. Os mandaron a los dos porque la hierofante sabía que al menos uno sufriría una maldición. Por eso he venido a ayudar. ¿Y ahora qué? Ayudamos al pobre Fasmer. Supe que el trabajo os llevaría a Rizen y me enteré de lo del amuleto. Esta gema debería anular la maldición. Dásela a Fasmer. Anda. ¿Hay que pasar otra vez por el sitio ese? Una lágrima de Mitaru. Bueno, 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 pues parece que la hierofante no es tan buena como nosotros creíamos. Oh, 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 qué giro más interesante. A ver, Rizen. Qué lugar más raro, ¿no? El capitán antiguo se hartó de la incompetencia del ejército y se han revelado. ¿Cómo puedo ayudar a Fasmer? Usa la gema que te di en el amuleto que lo maldijo. Así debería recuperarse. Ah, mira, esto se ha parado ahora. Gracias, ¿eh? Un detalle por vuestra parte. Mira, corro más que tú, chaval. Pero tú cuando vamos cuesta abajo. A ver, Fasmer sigue bajo los efectos de la maldición. Sin embargo, si colocas la lágrima de Mizaru en el amuleto, podrías deshacer el daño causado. Cuando colocamos el fragmento... Me has salvado. Cuando me cayó la maldición, no sabía qué sucedería. Pero me salvaste. Grim está aquí. Grinonwig, decían que había muerto. Deberías hablar con él. Parece que vino por ti. Pues hablamos con él. Este me parece a mí que no va a volver a robar una mierda en su puta vida. Libro de habilidad. Me alegro de ver que Fasmer vuelva a moverse. Aseguremos no de que la hierofante no llegue hasta él. Si ves a Irión, diré que Fasmer ha muerto. Pero pasemos a otros asuntos. Has recordado estas tierras como un buen viajero. Encanto. Pero tengo un trabajito para ti. Todos hemos sufrido la malicia de la hierofante. Asegurémonos de devolverle el favor. ¿Cómo pretendes hacerlo? Tengo un plan, Encanto. Vamos a hacer algo más que vengarnos. Vamos a echar a la hierofante del poder para que deje de gobernar a los viajeros. La hierofante pretendía que muriera al robar cierto libro. Las cartas cibelinas. Que los gnomos se llevaron después de que nos fuéramos. No se me ocurre un arma mejor para mi venganza. Pero los gnomos lo han escondido. Necesito que robes el cristal ambiental para localizarlo. A ver. A ver. Es que no me acuerdo de este tío ahora mismo. Me acuerdo que fuimos a la fortaleza de On. Les rescatamos. Pero no me acuerdo como enlazaba con la historia de los... De la hierofante y de los campamentos y de los viajeros. A ver. ¿Por qué tengo que hacer esto? Es una desgracia, Encanto. Pero te toca a ti. La hierofante lo ve todo. Lo sabe todo. Salvo en tu caso. Claro. No tenemos destino. No lo puede vernos. ¿Qué es el cristal ambiental? Es magia antigua de los Herazi. Es más vieja que estas tierras y calculo que incluso más que los Fae. Con el pensamiento adecuado, muestra el objeto del deseo de alguien si es algo familiar. Con lo que podemos usarlo para encontrar las cartas una vez más. ¿Por qué acabar con la hierofante? Mira, Encanto. La hierofante no sabe que estamos vivos. Cuando se entere, volveremos a correr peligro. Pero es peor aún. Además de librarse de los disidentes, hace que los viajeros anden escasos de talento. Hace que los viajeros anden escasos de talento. Con el tiempo, los viajeros no serán más que niños de teta que dependerán del ayerofante para sobrevivir. Ya, entiendo. Como el ayerofante te dice qué es lo que tienes que robar y a quién. Hace que, digamos, que los ladrones no saben. Llega un momento en el que si no se lo dice el ayerofante, no saben qué robar ni a quién robar. Entonces, como que cogen miedo y ya no son libres como deberían de ser esos viajeros, estos trotamundos. ¿Dónde puedo encontrar el cristal? Están en unas antiguas ruinas ser hacia el sur que reciben el nombre del pabellón tiznado. Entre el cristal y tú hay un ejército de demonios y tres pruebas. Para superar las pruebas te dejé un regalo en la entrada del subterráneo, las botas de Buru. Deberían ayudarte igual que el amuleto que robaste con Fasmer. El cristal es poderoso en canto y está bien custodiado, pero tú eres el único que está libre de la mirada del ayerofante. Todo queda en tu mano. ¿A qué pruebas me enfrentaré? Está el pasillo flamígero, donde se queman los que no son rápidos. Usa las botas de Buru para recorrerlo sin peligro. Luego está el dedalo oscuro, un laberinto de sendas ocultas. Tendrás que hallar el camino para atravesarlo. Por último está el guardián. Dicen que es un demonio que no puede morir, pero si usas el amuleto de Rizen podrás maldecirlo como a Fasmer. Vale. O sea que tenemos que ir al pabellón tiznado, sería el siguiente punto. Vale. Nos han dado un libro de habilidad. Oh tío, qué guapo. Por cierto, ¿qué libro es concretamente? Libro de verlo oculto. Que me queda nada. Para de verlo oculto lo tengo casi a tope, ¿no? Ah, no, 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 no. Vale. Vale, no, me queda... Pero bueno, ya todo lo que tengo es... Ya sería máximo. Ok. Entonces podemos utilizar el objeto. Es que hay veces que estos libros nos interesa incluso guardarlos para el final. Imaginad que estamos en básico y nos encontramos con un instructor de básico. Pues estos libros mejor utilizarlos al final, cuando estemos en máximo nivel. Bueno, por ejemplo, ya que estamos leemos el libro. El camino del halcón. Se dice que el halcón gobierna de Tyr, ya que mientras Helios lo ilumina todo durante el día y Lunala agracia a la noche con su rostro brillante, los moradores del cielo lo ven todo. Se dice que el gran pájaro Saina conocía todo barranco, podía ver toda sombra y que nada se ocultaba de su mirada. Esto ocurre también con el rey Benzen, el halcón de de Tyr, de que nada se escapa a su vigilancia eterna. Esto ocurre también con Lyanna, la mítica cempestre de los guerreros jurados, quien golpea con el rayo cuando se necesitaba su vigilancia. La corredora del desierto sobrevivía en las profundidades de su consciencia. También entre el rebaño de Liria en Edacel, los Alfar. Pudo encontrarse Rathir entre los escarpados acantilados de la costa de Tewili. Si deseas encontrar el tesoro oculto de este mundo, deberás planear como el halcón, juzgar como el murciélago, nadar como el pato y observar como el búho. Muy bien, gracias. Quiero ver otra cosa más. A ver, armadura. No. Vale, lo bueno es que entre los objetos que nos han dado... Flauta, paquete, no sé qué, no sé cuántas... Mantas, ganzúas, reliquia, ánforas... Vale, nos han dado unos objetos, pero no los veo por ningún lado. Ah, no, no, es que las botas no nos las ha dado todavía. El accesorio nos ha dado el amuleto de Rizen, que podemos equipar. Vale, el amuleto de Rizen puede encantar a una persona. Y con las botas, lo que no sé es si tendremos que llegar a equiparlas o no. Vale. Pues hombre, a lo tonto, a lo tonto se ha puesto muy interesante esta misión. Y aún nos falta la de la escolia arcana. Por eso tendremos que avanzar un poquito más para verla. Vale. Esto es cool y esto es el pabellón tiznado. Vale. No hace falta casi ni teleportarse. Vamos, bien, de objetos... O sea, de hueco, de objetos. Esto ya está. ¿Veis? Todas las mazmorras, antes o después, no se... O sea, siempre tenemos alguna movida que hacer. Una mazmorra no está puesta al azar. Siempre hay una misión para realizarla. O sea, puede que entremos una vez y no tengamos nada que hacer en ella. Pero antes o después siempre encontramos algo que hacer. Casi todas las zonas que hemos estado visitando y que no sabíamos qué teníamos que hacer, tenemos ya una misión para ella. Bueno, busca el material de Grimm. A ver, esto es lo primero. Las botas. Las botas Buru. Esto es una trampa de pinchos. Ah, vale. Ahora podemos conseguir materiales, claro. Bueno, primero habrá que ir aquí. Básicamente porque hay una... Una piedra de otoño. Y hay que buscar el cristal ambiental. La pregunta es, ¿las botas tenemos que equiparlas o no? Inventario, armadura... Estas ajadas botas fueron maldecidas para que su portador fuera invisible e intocable, pero parecen estar totalmente estropeadas, aunque se sigue percibiendo algún rastro de energía mágica en ellas. No parece que vayan a durar mucho tiempo. Nos dan las botas de Buru. Hacemos la puerta. Cruza el pasillo flamígero. O sea, todo es trampa. Ah, no, no. Todo es trampa. Aquí todo es trampa, pero al... No lo entiendo. ¿Por qué no me están dando? Vamos descalzos ahora mismo, eh. Vamos a ver si vamos justo por... No entiendo muy bien esto. ¿Por qué funciona así? La ardiente presencia de los pasillos de fuego parece haber menguado. Parece que es seguro atravesarlo. Vale. Dame un segundo. No he entendido muy bien qué es lo que ha pasado aquí. A ver, que hemos terminado la primera prueba. Eso es lo que está claro. Vaya hombre, que salida. No he entendido. Logro asesino de Niscarus. A ver. Tenemos... Este camino de aquí. A estas alturas se supone que... Se debería de haber roto ya. Hacemos un caminito aquí y ya está. Vale. ¡Ah! Diario del Escriba Pierce, volumen 1 Si está aquí, tiene que ser importante Puede que nos den alguna pista o algo El día de la boda Fue un día glorioso Lear tomó a su nueva esposa Para guiarla y llevarla a través de los pasillos Hacia sus propias cámaras en las profundidades Las runas místicas de Erathir Eran sus ojos y los ecos que resonaban Por el pabellón eran su risa Grande es nuestra nueva reina Parece que se ha ganado nuestro cariño Y obra maravillas Vi como atravesaba el pasillo principal Y encendía llamas encantadas con un solo gesto de su mano Ah vale, lo siguiente que nos tocaba Era el laberinto Un laberinto de caminos ocultos o no sé qué Así que es posible que si no tenemos la habilidad de verlo oculto Nos vayamos a comer un mojón Oye, por cierto Lo que yo estoy buscando Ahí está Hola, ¿qué tal? Vamos En serio, para esto un... Bueno, vale Cruza el dedo a lo oscuro Este es el laberinto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tonto, si no te quedaba vida Casco corciano Casco corciano Esta puerta me la cierran Y esta me la abren Ya entiendo como funciona esto Y va a ser un puto coñazo Con menudo lío va a ser esto Ya veréis Las puertas se van abriendo y se van cerrando De una forma cíclica Es decir, ahora esta estaba abierta Ahora la otra está abierta Se van abriendo y cerrando Por un patrón Se supone que si tenemos un poquito de espera Esta se debería de cerrar Y esta se debería de abrir O quizás sea esta la que se ha abierto No, no se ha abierto No Ah, se ha abierto esta de aquí Ahora se abre esta Y podemos pasar Más allá de esta parte Que no podíamos pasar antes Se cierra esta Se abre esta otra No necesitábamos la habilidad De encontrar puertas ocultas Venga Que vayan apareciendo los bichos No ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, este no, pero es la tercera prueba, ¿no? Que te pincho, que te pincho, que te pincho. Ah, eso sí, todos dejan o 500 monedas de oro o algún objeto bueno. Está bien, está bien, está bien, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo funciona esto. Al tío este, apresa la guardiana. Diario de Pierce, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. espinas y pasillos de fuego nos está cazando uno a uno no sé por qué es un ente de ir a algunos guardias han acabado con ella pero siempre vuelve a azarse tras cada muerte envuelta en unas llamas cada vez más intensas con la ira no se la puede matar nos perseguirá hasta matarnos o no dejará que nos marchitemos vale lo que yo entiendo con eso es que con esta es que tenemos que luchar contra el bicho debilitarlo y entonces en ese momento meterle el medallón no sé si será automático o tendremos que seleccionarlo porque equiparlo nos maldeciría a nosotros o sea no creo que no lo tengamos que equipar oooohhhhhh Dejaré un amuleto Ahí está, colócas el amuleto de Rizen En la guardiana Hemos perdido el amuleto Se queda No, 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 no Pero como soy tan gilipollas Como soy tan gilipollas Me cago en mi puta calavera O sea Se queda al suelo Le dejo el amuleto Se queda pajarito ¿Vale? Voy a avanzar en la misión Y de repente cojo Y digo Ah, voy a escarbar en su cuerpo A ver si puedo encontrar algún drop ¿Vale? Y lo que hago es quitarle el amuleto Es que no puedo ser más gilipollas Ah, pero se ha quedado maldita ¿Y por qué se ha quedado maldita? Si se lo he quitado Si se lo he quitado Si se lo he quitado el amuleto Bueno, hemos conseguido el cristal ambiental A tomar por el culo La cosa es Ahora como se vuelve Hay que dar toda la puta vuelta ¿Qué me estás contando? ¿En serio que hay que dar toda la vuelta? Ninguna puertecita por aquí Así chachi ¿Cuánto daño ha hecho alguien Al diseño de monstruos, eh? Muchacho ¿Cuántos enemigos hay Que para provocar terror Tienen exactamente la misma boca Que un alien? O sea, alguien de No de alienígena Sino de alien El octavo pasajero ¿Vale? La típica boca Que luego le sale La lengua le sale Como un bichillo por ahí pequeño ¿No? Lo mismo Joder, tío Si me tengo que dar todo el paso para atrás O sea, ahí se pasa aquí un poco, eh Pues quiero mucho, pero Vale Lo que pasa es que ahora Todas las puertas están abiertas ¿Verdad? Yeah Y supongo que todas las trampas Desactivadas Claro Ahora estoy pensando Que había Un No me acuerdo Creo que era por aquí Había un camino Que se Que se ha cerrado Estaba luchando contra unos niscaru Y se me ha cerrado un camino Y había un cofre al fondo Ahí puede ser que estuviera el segundo libro De En el que nos daba las pistas Bueno O este también podría valer ¿Veis? Aquí está No era este al que yo hacía referencia Pero bueno Ah, no, no, no Pues siguiera habiendo puertas cerradas, eh Siguiera habiendo puertas cerradas Pues había Había un Un camino por aquí Que Que se cerró Este creo que era Ah, vale Este es justo donde Antes Hemos pillado el cofre Pues sí Hemos pillado el cofre Que yo había hecho Sí, sí, sí Vale, pues ya está Ya está Ya está Ya está Esta vez lo de las trampas Que supongo que ya estarán desactivadas No A ver Déjame Es por aquí Es por aquí Efectivamente es por aquí Usar piedra de sillo Eraci No Ya no puedo utilizar nada No No hacen No hacen nada Lo único que podemos hacer Es desactivar las trampas Si queremos Para conseguir componentes Que es lo Lo nuevo Ahora Podemos ¿Veis? Remaches débiles Cuerdas de novato Tampoco es que nos den Un gran cosa, eh Pero bueno Ahí va A ver Grimm Cuéntame Es el cristal ambiental Muy bien Y dice que las cartas Están Qué interesante Me lo guardo para otra ocasión Por cierto Por cierto Nos acaban de dar el mapa Para el campamento solar Falta Ah, mierda Me lo he saltado Tu camino está en el campamento solar Al sur No llames la atención Acepta trabajos Y esto acabará en breve ¿Qué hago en el campamento solar? Procura no llamar la atención La hierofante vigila Y se enterará de que has sobrevivido Pero no de que sospechas algo Ya que vas Habla con Argin La líder del campamento Para que te dé trabajo Con suerte Eso distraerá a la hierofante Nos vemos en breve Vale La cosa es que Nuestra misión general Con esta Con esta facción Es acabar con el Acabar con la nueva Con la hierofante Esta es nuestra misión Lo que pasa es que ahora Se supone que Nos ha mandado a los dos Al tipo de antes Y que se ha quedado paralizado Y a nosotros Para una única misión Que era la de dejarnos O sea, la de maldecir Uno de los dos Iba a quedar maldito Entonces Se supone que era una misión Que no podíamos Sobrevivir Al menos los dos Y es más Y vamos a fallar Porque no íbamos a poder Traer el objeto Entonces Lo que tenemos que hacer es Irnos al campamento solar Que está aquí Ir al campamento solar Nos volveremos a hablar Con la hierofante Nos dirá Oh, qué suerte Que has sobrevivido Y nos mandarán Nuevas misiones Nuevos objetos Para robar Probablemente nada de esa Para liar la parda Pero bueno Nada nuevo bajo el sol Una vez que nos diga Esos objetos Iremos a rescatarlos Y en algún momento Aparecerán Los otros dos ladrones A los que hemos ayudado En los otros dos campamentos Y entre todos Intentaremos acabar con Con la hierofante Curiosa La historia esta Muy, muy, muy curiosa Bueno, pues Yo que pensaba Limpiar un montón De misiones hoy Pues Va a ser que no A ver Tenemos Lo de curva de aprendizaje Que hay que ir Al matorral brillante Esto es Hacer una mazmorra No me gusta de momento Lo que vamos a hacer es De momento Eh ¿Dónde está esto? Mapa Por favor Sí, vale Esto está Aquí La raíz De lapidus Tenemos varias misiones Que son así Mira Justo al lado Del matorral brillante Que ya es Puta casualidad Pero bueno Como es mazmorra Y tenemos bastantes objetos En el inventario No vamos a liarnos Ahora con eso Vamos a ir A por la raíz Simple y llanamente Aquí está Y luego Más que nada Porque Llevaré la hierba Amalion Vale Más cosas que podemos hacer Más misiones Por favor Misiones Tenemos Que llevar La hierba Amalion Que eso De nuevo Vuelve a ser En Razir Luego tenemos Matorral brillante Cuando la completemos Tendremos que ir a Razir La plegaria Hay que visitar Los tres mananciales Y seguramente Después de esta misión Nos mandarán más cosas Vale Donativos La buscadora de curas Y la suerte de Vayne Esto es más abajo Porque es cierto La buscadora de curas ¿Dónde están los Que me faltan? ¿En serio? Vale Ahí hay uno ¿Dónde está el otro Que me falta? Ah Coño Claro Porque uno es en el desierto Ya Ya Vale Uno está en Candria Que es donde me falta Que es en el pueblo De Melalgir Vale 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 Guay Vale Vamos a por los mananciales Misiones Los tres mananciales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Tarde, tardísimo La madre que me parió Voy a hacer una contra pero Vaya reflejo De abuelo que tengo en este rincón que no había nada dije aquí va a haber algo antes o después ahí tenemos un ánfora o sea, llenamos el ánfora no, al matorra es que no, vamos a ir aquí me parece que estaba como a dos alturas y esto estaba a una altura diferente el matorral brillante entonces ahora en vez de ir hacia la izquierda vamos hacia la derecha terminaremos llegando al segundo manantial por cierto no es exactamente el motivo supongo que es porque liberamos al preso que había en el reposo de Tyrin en el vídeo anterior y este tenía que curarme tenía una maldición, una enfermedad encima y fui al reposo de Tyrin a curarme, a sanarme porque dije, coño, pues el sitio más rápido es este y fue bastante curioso ¿dónde es? ponemos aquí hola, que biciada vaya grupo de enemigos que me han salido así sin cobelos ni beber y fue bastante gracioso porque vamos a hablar con la jefa de la deidad esta con la alcaldesa del reposo que se supone que es sanadora y ya no tenemos la opción de que nos sane dice ahora mismo tengo los poderes de sanación bastante no sé qué pero aunque los tuviera no te sanaría bajo ningún concepto o tú no sé qué, no sé cuántas que no crees en... no recuerdo cómo se llama la deidad que ya le rezan que no paran la tiene siempre en la boca y digo, ah, bueno, vale entonces lo que tenemos que hacer es salir al exterior de este lugar y buscar porque siempre está en un lugar aleatorio aquí siempre está paseándose por aquí el señor que liberamos que es este que se llamaba Adar y donde nos encontremos Adar nos podemos sanarnos nos sigue cobrando ese es un sanador normal y corriente no tiene nada de raro pero es bastante bastante curioso esto vale, aquí está la historia esta de lo de las piedras de colores para encontrar al Bogart vale lo que vosotros digáis menuda chorrada y esto de aquí imagino que será el Manantial 2 de 3 y seguimos y el siguiente pues está al lado de de Razir lo que pasa es que nos vamos a teleportar dentro ¿verdad? efectivamente pues nada conseguimos los 3 Manantiales y vamos a entregar las misiones casi todas las misiones son de la planta superior de hecho creo que todas son de la planta superior así que pues es cuestión de ir entregando a las una a una y que poco a poco nos vayan diciendo cómo cómo continuar hola señor ¿cómo llegó usted a este punto? vale creo que es donde está la piedra del saber ahí está el tercer Manantial vale aquí tenemos que hablar otra vez con la sacerdotisa ok pues nada lo vamos a dejar aquí vamos vamos no voy a Razir de nuevo descansaré que no tengo que descansar venderé objetos repararé y empezaremos a entregar misiones poco a poco iremos iremos entregando misiones en el próximo vídeo y dependiendo de lo que tengamos para entregar pues iremos haciendo una cosa u otra de hecho de hecho deberíamos de ir primero al matorral vale solamente voy a vender ok o sea lo vamos a hacer un poco más rápido lo vamos a ver voy a vender y luego volveré aquí con más tranquilidad para hacerlo todo así que lo dejamos aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida aquí en Donovan Malum Reconing y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo